Comprar una rosca de reyes resulta un lujo para muchos tapachultecos debido a su alto precio que mantienen en algunos centros comerciales, pero doña Aurora Hernández, quien lleva 11 años elaborando roscas de reyes, trata de venderlas a un precio económico para que todos los ciudadanos puedan adquirir una rosca de reyes este 6 de enero. De acuerdo a la dueña de la panadería imperial, una rosca chica cuesta 100 pesos, la mediana 130 y la grande llega a tener hasta un precio de 200 pesos. Doña Aurora, ustedes se dedican a la elaboración y venta de roscas de reyes, nos puede comentar cómo nace esta tradición aquí en Tapachula. Bueno, ustedes saben que aquí en mi panadería ya llevo ya 11 años que me dedico a la elaboración del pan y cada 6 de enero pues trato de complacer al público para que no se queden sin esta oportunidad de llevar con sus niños y o la unidad familiar comer la tradicional rosca del rey. Y es que ustedes han de saber que significa que la presencia de Dios, de Jesús, que dice pues de que en ese tiempo es como, ya ven que traen unos muñequitos, que el significado es que ahí es donde se esconde el niño Dios, sí, el niño Jesús. La panadería imperial cuenta con 400 roscas que se han elaborado para que las familias tapachutecas puedan acudir a comprar su tradicional rosca de reyes y disfrutarla en familia. El niño Jesús y ojalá que no se pierda esta tradición. Sí, yo sé que es un lujo llevar a la casa o una rosca, pero yo acá lo más económico que puedo al alcance de todos, lo hago.